Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Hola, soy Mayuraya, bienvenidos y bienvenidas a Cuidémonos de la Contaminación, un espacio en el que abordaremos la problemática de la contaminación atmosférica para entender cómo nos afecta, las medidas que debemos tomar para enfrentarla y el aporte que cada uno de nosotros pueda hacer para lograr eliminarla. Bueno, las principales consecuencias de la contaminación en el medio ambiente que tenemos acá en la región de Aysén es por el uso que tenemos de la leña para calefaccionarnos y es por eso que se produce la contaminación del aire por las emisiones de material particulado 2,5 y de material particulado 10, pero el 2,5 es el que es más dañino para la salud de las personas. Bueno, el material particulado 2,5 se refiere al tamaño de la partícula, que es el tamaño de la partícula más fino y es justamente este, al ser tan pequeño, el que nos produce daños a la salud. ¿Por qué? Porque esta materia, esta partícula que es tan pequeña es capaz de introducirse a través de las vías respiratorias e incluso puede llegar al torrente sanguíneo y es por eso que nosotros tenemos todas estas medidas a través de la gestión de episodios críticos para prevenir las afectaciones a la salud de las personas y de la comunidad en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!